Condominio Procavia financiado por el Fondo Nacional para la Vivienda ofrece la oportunidad de tener hogar propio en uno de sus 416 apartamentos con infraestructura adecuada para crecer tanto de manera personal como en familia. En Condominio Procavia usted y su familia tienen la oportunidad de dar un paso más en su futuro y hacerse de su propio hogar. Disfrutar de la satisfacción de tener casa propia es tan solo uno de los beneficios que Procavia tiene para usted. Condominio Procavia está ubicado en Calle Principale, Colonia San Luis y 47 Calle Poniente Santa Ana. Actualmente los apartamentos tienen un costo desde los $21,900 dólares y el gobierno a través de Fonavipo otorga un subsidio de $2,500 dólares o $5,000 dólares dependiendo del precio del inmueble que usted adquiere. Cada apartamento cuenta con sala de comedor, cocina, baño, dos habitaciones, piso cerámico y encielado, los cuales en un moderno diseño brindan una confortable experiencia junto a su familia o en la intimidad como persona. Procavia nace allá por el año 2009 con una apuesta del gobierno central que se propone ayudar a las familias de hasta 4 salarios mínimos a tener una vivienda digna en calidad de título de propiedad. Procavia nace con el objetivo de satisfacer la necesidad habitacional cuantitativa de las familias que hasta esta fecha no pueden tener vivienda propia, es decir, todas aquellas familias que viven alquilando o que han vivido por años alquilando una vivienda y no han podido tener la oportunidad de tener su casa propia. En Condominio Procavia cumplimos con todas sus necesidades, tanto en el área de infraestructura de los apartamentos como en el área recreativa y de esparcimiento. Contamos con espacios disponibles si usted cuenta con vehículos, todo esto debidamente protegido con un muro perimetral y seguridad las 24 horas del día. Las facilidades que se tienen para adquirir uno de los condominios acá en Santana es las personas asalariadas que tienen un salario fijo pueden optar a una vivienda. También las personas que tienen negocio, que tienen una tienda, que tienen una pupucería, que tienen cualquier tipo de comercio en el mercado o en cualquier lugar, ya plenamente establecido, también pueden gozar de este beneficio. También los jubilados, las personas que gozan de una pensión, también pueden solicitar este beneficio. También son parte de este beneficio los salvadoreños en el exterior. Sabemos que muchos hermanos que están en el extranjero, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro país, tienen sus familias acá. Ellos emigran por darle un mejor bienestar a sus familias y entre ellos podría ser el darles una vivienda digna. Y estas personas también son sujetas de crédito para poder adquirir una de estas viviendas. Acá no importa de qué sector usted sea, formal, informal o extranjero, tiene la oportunidad de hacerse de su propio apartamento con todas las comodidades con las que soñó. Procavia cuenta con 44,01 metros cuadrados en los cuales usted puede iniciar su futuro. Si desea hacer su sueño realidad y adquirir su apartamento, pida más información al teléfono 2517-6121 y uno de nuestros asesores responderá a todas sus preguntas. Independizarse y tener su propio hogar ahora es posible con nosotros. Condominios Procavia, cerquita de todo. Condominios Procavia, cerquita de todo.